Bueno, bueno, curiosidades. Bien, vamos con las curiosidades del día. Tengo la segunda que le voy avisando, no se me vaya a emocionar. Bueno, avisaste, avisaste. No se me vaya a emocionar, le avisé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos con la primera que tiene que ver con un animal salvaje, como lo es un coyote, un zorro, que vio que los animales en determinadas partes del mundo que están más en zonas aledañas, en zonas alejadas de los centros, los animalitos salvajes están por ahí, se meten en su casa. Bueno, este es el caso de un zorro que encontró los juguetes de un perro en el patio de una casa y ¿qué dijo? Yo también juego, mirá. Ahí está. Está muy bien. Se puso a jugar el tipo con los juguetes del perro. Al perro no le gustó nada. Ah, ¿no le gustó? No, al perro no le gustó nada porque vio que después queda el olor de cada animal, entonces el perro cuando salió a jugar dijo, che, acá hubo alguien. Acá hubo alguien jugando con mi juguete. Bueno, sí. Se dio cuenta, se dio cuenta que algo... Sí, se dio cuenta que había estado... Algo estaba distinto. Exactamente. Bueno, y este otro es tremendo, sobre todo aquellos que amamos a los perritos, a los animales en general, pero a los perritos en particular. Una mujer que iba en auto y mientras iba en auto para su trabajo, ve un perrito que estaba en la calle, por supuesto en estado de abandono. Entonces la mujer lo sube al auto y miren la reacción del perro. Bueno, saca el título, por favor, sacalo. Mira. ¡Ay, no! Ponele audio, ponele audio. Porque la mujer se larga a llorar, mira. 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 Oh, my God. It's okay. Ay, no. No, treme. No. Ay, no. It's okay. It's okay. Y hasta tiene lágrimas el perro, no sé si se dan cuenta, pero... Bueno, tremendo, ¿eh? O sea, ella lo rescata. Claro. La mujer iba a trabajar en el auto. Sí. Y mientras iba trabajando, vio, y iba a trabajar, vio que este perrito estaba solo. Esa imagen es tremenda. Ay, 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 eso. Bueno, entonces decidió, pobre, pobre. Y la mujer dijo, che, bueno, pobrecito el perrito, me lo llevo a casa. Entonces lo subió al auto y el perro reacciona de esta forma. Vio que siempre decimos que tenemos que aprender mucho de los animales. Bueno, ya es hora que empecemos a aprender, porque si no, no vamos a pasar la vida diciendo que tenemos que aprender y no vamos a aprender nada. Aprendamos del amor que dan los animales. El otro día leía algo, una frase tan bella, ¿no? Le preguntaron a un sacerdote una vez cómo podía arreglar el mundo y el tipo dijo con amor. Entonces, ¿cómo con amor? Claro, dice, si las personas se amaran, no habría peleas. Si no hubiera peleas, no existirían las fuerzas militares ni policiales. Si no existieran, si hubiera amor, no habría robos. Digo, toda la cantidad de cosas que habría solamente por el hecho de dar amor. Nada más que eso. Este perrito da amor y mira lo que causó en la persona. Bueno, por eso digo, si vamos a aprender de los animales, empecemos una vez por todas a aprender, ¿no? Qué bonita imagen. Gracias. Hasta luego.